Esta noche, bueno, para hablarnos de una campaña que tiene que ver, por supuesto, con el apoyo a las personas, sobre todo en esta temporada de frío, se encuentra aquí Ilse Noemí Figueroa Solísa, ella es presidenta del Club Rotarac Tlaxcala, y también Carlos Alberto Moreno Romero, el es socio de este club, nos hablarán de la campaña Abreguemos Tlaxcala 2014. Bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches. Acaban de tener una actividad con referencia este mes, el mes de octubre, para hacer conciencia a las mujeres del cáncer de mama, esta iluminación en rosa de las escalinatas de los seres, ahora tienen otra propuesta en apoyo, en este caso a las personas de escasos recursos. Claro que sí, digo, como ya lo mencionas, pues este, bueno, este evento que tuvimos de las escalinatas, además de iluminarlas de rosa, lanzamos unos globos de Cantoya, fueron en total, no sé, unos 10, solo uno fue muy grande, de entre 4 y 5 metros, y bueno, pues ese fue nuestro primer evento, ¿no?, como para darnos un poco a conocer. Y el segundo del que venimos a hablar, pues es de Abreguemos Tlaxcala, que es el tercer año que lo hacemos, este año, este, pues cada año vamos subiendo nuestra meta, ¿no?, cada año vamos aumentando. Este año son 700 cobijas, 700 juguetes y 700 lunch que llevamos a unas comunidades del municipio de Guamantla. ¿Y cuál es la dinámica? ¿Cómo lo piensan realizar? ¿Cómo lo tienen planeado? Bueno, pues todo esto se consigue por medio de patrocinios. Nosotros nos acercamos con empresas privadas, con gente que sabemos que, bueno, que nos puede apoyar, y exactamente nos acercamos, les pedimos lo que llevamos, nosotros entregamos los artículos por niño. Entonces, pues así, solamente por medio de patrocinios, nosotros somos un club altruista meramente, no pertenecemos a ningún partido político, este, religioso ni nada. Entonces, por medio del patrocinio es como nosotros conseguimos todo, de convencer a la gente de lo que hacemos y de que nos crean, ¿no? ¿Y cómo les ha ido en las campañas anteriores? Pues hemos tenido buenos resultados, por eso hemos seguido con la dinámica de aumentarle 100 cobijas. Como ya lo había mencionado, pues también necesitamos como ayuda de todas las personas. Hemos empezado también con la venta de pulseras. Abriguemos las caras. Ajá, sí. Y todo es con este fin. ¿Cómo nos podemos sumar los interesados en colaborar quizá en su causa? Claro, este, bueno, nosotros sesionamos todos los sábados en el hotel de, bueno, si puedo decir. Sí, adelante. En el hotel de La Loma, que está ahí en el centro de la ciudad, en el hotel de La Loma, en el Salón Cacasla, todos los sábados a las 7 de la noche. Si alguien quisiera ir y ver de lo que se trata nuestras sesiones, ¿no? Ver cómo organizamos nuestros proyectos, es bienvenido. Además, bueno, nos pueden contactar por Facebook, que es Rotaractla Scala Centro. Tenemos una fanpage que es igualmente Rotaractla Scala Centro. Y nuestro Twitter es arroba rotatlaxoficial. Claro, además de eso, este, tenemos un, bueno, hacemos para, para juntar estos recursos, para llevarlos. Hacemos campañas de, de boteo, con la venta de pulseras. Y tenemos un, un proyecto, un evento que se llama Kilómetro del Peso, que es exactamente, se trata de estar, estamos en el, en el centro de la ciudad. Ahí en el kiosco. Y se trata de, de aportar una moneda. De, la, la moneda de, de la denominación que, que quieran, que gusten apoyar. Y bueno, con esa moneda, este, estarán ayudando a muchos niños. Muy bien. Bueno, pues les agradecemos que nos hablen sobre sus actividades. Finalmente, ¿cuándo entregarán estas cobijas? La entrega la vamos a hacer 3 y 4 de enero, en, puedo decir rapidísimo, en las comunidades, es en el municipio de Guamantla, son la comunidad de San Francisco Notario, Mauro Angulo, San Diego Xalpatla Guaya, Acasillados de San Martín Notario y San Francisco Tecoac. Esto en el municipio de, de Guamantla. Las entregas van a ser 3 y 4, y bueno, eso es todo. Pues para estar pendientes de sus actividades. Muchísimas gracias por hacer aquí la invitación para que se sumen a esta labor que realiza Rotarac. Gracias. Gracias. Buenas noches.